Sobre la vacuna o las vacunas, este fenómeno va a estar ocurriendo, que de repente un laboratorio, o en este caso un país, pero que finalmente es un laboratorio en ese país, en Rusia, anuncie que ya tiene la vacuna. ¿Qué es la vacuna o las vacunas? La vacuna o las vacunas, en el desarrollo de productos farmacéuticos, incluidas las vacunas, tiene un bloque grande de investigación en donde es fuera de sujetos humanos. Eso se llama investigación preclínica. Y es desde moléculas, matraces y pipetas, biología molecular, hasta posiblemente ensayos en animales. Algunas de las vacunas ya llegaron incluso a experimentos en macacos. ¿Qué animal se utiliza? Depende del tipo de vacuna y una serie de cosas. Pero en este caso se han usado macacos, resus, como un animal de experimentación. Todo eso es preclínico. Y luego vienen las tres fases clínicas. La fase 1 está orientada a probar la seguridad, en primer lugar, y en segundo lugar, la posible eficacia a través de un indicador indirecto. Por ejemplo, el desarrollo de anticuerpos o la proliferación de ciertas células del sistema inmune. Y en general, en la fase 1 hay 10, 12, decenas, pequeñas decenas de personas. La fase 2 es para verificar el componente de seguridad y se hace con algunas más personas, centenas quizá de personas, y ver otros indicadores de eficacia. Finalmente, la fase 3, generalmente son miles de personas o decenas de miles, 20, 30 mil personas. Se sigue evaluando la seguridad, pero ahora importa ver la eficacia, la posibilidad de que cause un beneficio buscado, pero ya con el desenlace de interés, que en este caso es protección contra la enfermedad, o atenuación de la expresión clínica de la enfermedad, o prevención de la hospitalización, o prevención de la mortalidad. Hay pocas vacunas, son cerca de nueve, que están ya cercanas a esa última fase. Y sí, efectivamente, nos ha sorprendido, como le sorprendió a la Organización Mundial de la Salud, conocer de la vacuna rusa cuando hasta donde llegaba la información pública mundial no habían llegado hasta la fase 3. Definitivamente, y esto lo quise dejar muy claro, no se puede empezar a utilizar una vacuna, que no haya terminado satisfactoriamente los estudios de fase 3. No se puede, no se debe, por razones éticas de bioseguridad, y esto en todos los países es un estándar ético, de práctica, de seguridad, etcétera. Entonces, estemos expectantes, vamos a estar viendo eso. Dicho sea de paso, es parte de la especulación comercial, no olvidemos que las vacunas también son empresas comerciales, no hay vacunas o compañías que lo estén haciendo por filantropía, y parte de la especulación comercial va a ser el anunciar que ya casi está la vacuna, eso lleva a que aumenten los costos de los precios de las acciones de las compañías privadas, haya mayores ganancias, y así es como funciona en el mundo contemporáneo, en la economía global, la producción de insumos para la salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!